¡Vamos! Nada puedo hacer Recordando los momentos del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un bañerado, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti ¡Cumbia! ¡Venéate! 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 Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, alborotado Tengo una bici que me lleva a todos lados Un mañanato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace el reto todo mi corazón Y abriendo por ti, y abriendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace el reto todo mi corazón Y abriendo por ti, y abriendo por ti Llegómelo Y de Tommy pasamos a María La Thalía Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Eso que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, yeah. Quiero enseñarte de mil cosas y rosas de mil colores, quiero darte las canciones que solo te hablan de amores y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en ti, tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento, desde esa noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción, contigo, no me esperaba jamás una historia así, ciento mil cosas por ti, ciento mil cosas. Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres, amor. Me entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, tú no de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme. Entonces, me dice que me quiere, me dice que me adora, que el de todos los hombres y yo, que el de ahora, baby, porque no te decides entregarme, tu corazoncito voy a darte. Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mil colores, quiero darte las canciones que solo te hablan de amores y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en ti, tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento. ¡Bumbia! 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 Gracias por ver el video.